Agrupaciones, comunidades indígenas, juntas de vecino y consejos ambientales locales fueron premiados y certificados por sus acciones asociadas a la educación ambiental. Además se expuso sobre el reciclaje y el buen uso de la energía como ejes principales de vida. Y hoy en día lograron hacer un panel solar, donde los niños construyeron este panel, obviamente con la ayuda de profesionales. Este panel obtiene la energía solar, la lleva a una batería donde se transforma en energía eléctrica y los niños pueden apreciar cómo la energía solar la podemos usar en distintos consumos. Las municipalidades de Loncoche y Padre Las Casas obtuvieron excelencia en la certificación ambiental. Un trabajo que aseguran sus alcaldes se debe a un arduo acompañamiento con las organizaciones y establecimientos educacionales en torno a generar políticas públicas que permitan disminuir la contaminación ambiental. Bueno, sin duda que el tema del medio ambiente para Loncoche tiene una especial relevancia, principalmente porque se encuentra con varios temas que son los ejes de desarrollo de la comuna. Principalmente el tema turístico, Loncoche va a ser una comuna que va a marcar un hito importante en el desarrollo a través del aprovechamiento del río Cruce con la pesca con moscas. Estamos muy orgullosos por lo que significa esta distinción. Aquí hemos estado trabajando tanto como municipio como con el Consejo de Medio Ambiente que a través de nuestros vecinos tenemos dirigentes que se han esforzado desde el año 2012 para llegar al nivel que estamos hoy día. Contento por lo que significa el cuidado de nuestro medio ambiente. El Fondo de Protección Ambiental en sus 18 años de historia ha financiado más de 2.400 proyectos, entregando aproximadamente 12.000 millones de pesos a organizaciones ciudadanas. Esto es un programa del Ministerio de Medio Ambiente que permite capacitar a los municipios, a los funcionarios municipales para que vayan incorporando gradualmente políticas medioambientales a nivel local. Para nosotros y como Ministerio de Medio Ambiente es muy relevante esto porque hoy día las principales preocupaciones de la ciudadanía tienen que ver con temas medioambientales. 22 proyectos asociados al Fondo de Protección y Conservación Ambiental se ejecutaron este año. Iniciativas que se continuarán fomentando el 2016 para que de esta forma se pueda reducir la contaminación ambiental que tanto caracteriza a nuestra región.